El Getafe, en busca de la clasificación europea, recibe el lunes en el Coliseum a una real sociedad de Champions. Los de Luis García son novenos con 44 puntos, alejados de los puestos de Europa League, aunque no matemáticamente descartados. Los de Philippe Montagnier, por su parte, están prácticamente instalados de forma definitiva en la cuarta plaza y disputarán la previa de la Copa de Europa la próxima temporada. 16 victorias suman los de San Sebastián, por 10 empates y 7 derrotas. Frente a las 12 victorias, 8 empates y 13 derrotas de los madrileños, que se mantienen en la zona media de la tabla. 40 goles han marcado y han encajado 50 a los getafenses, por 61 anotados y 41 recibidos de la Real.